Al momento en que inició la pandemia por COVID-19, se pensó que los animales también podrían contraer o propagar el virus. Aunque las enfermedades zoonóticas transmitidas de animales a humanos adquieren una particular importancia, lo cierto es que las investigaciones en torno a estos temas logran dar sus primeros frutos, ya que en Rusia se ha desarrollado la primera vacuna contra el coronavirus para mascotas. Sí, 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 sí. ¡Perdón ver! ¡Perdón ver! ¡Perdón ver! животные показывают респираторные признаки болезни. Это могут быть какие-то учащенное дыхание либо кашель либо потеря обоняния. Entonces, los mismos, como los hombres, pero en muy superficie. ¿Cuál es el problema de la enfermedad de la enfermedad? ¿Cuál es el problema de la enfermedad de la enfermedad? ¿Cuál es el problema de la enfermedad? ¿Cuál es el problema de la enfermedad?